Yo no voy a permitir que usted, sin conocer el funcionamiento del hogar, niño alcalde, que está a mi cargo, porque yo ni siquiera la conozco a usted, ¿sí? Opine sobre cómo funciona el hogar, ni usted ni nadie. Yo le voy a decir que esa parte del hogar, yo sí la conozco cómo funciona, porque la chiquita, en el 2007, ella estuvo ahí, la última vez que ella se disparó, la niñita, ella vino, unos hombres la han traído, eran las nueve de la noche, que la han traído unos hombres. Y la niña, y eso la han traído en el sello. ¿Motivo por el cual sus hijos, motivo por el cual sus hijos están institucionalizados, motivo por el cual, porque aquí se está discutiendo mucho sobre cómo funciona este dispositivo proteccional, motivo por el cual el juez pide resguardo para sus hijos? Ah, se ve que es muy bien el resguardo. A ver, explíquenos cuál es el motivo por el cual sus hijos ingresan. Cuénteles. ¿Por qué el motivo? A ver, mamá. ¿Por qué se les ha escapado? Se ve que es el resguardo, se ve que es un buen resguardo para los niños. Ese hombre que los ha traído, ese hombre que los ha traído anoche, era un auto particular que nadie, ni los niños sabían quién era. Y ustedes, yo estaba creyendo que los tenían ustedes, y si a los niños me los llevaban, en estas horas ustedes iban a estar pensando que estaban acá, y si los niños ya me los tenían en otro lado, ¿ah? Perdón. Ese hombre no ustedes, ustedes estaban ahí, porque cuando los niños venían acá, nadie venía a preguntar. Nadie. Ni anoche hasta la hora que recién aparecen ustedes. A nosotros no nos corresponde preguntar. No tenemos poder de policía. En primer lugar, vuelvo a la pregunta inicial. Bueno, pero la policía habrá venido, no sé, a preguntar, pero la policía no ha venido porque ustedes no han dado parte. A mí no me va a decir que yo no he dado parte. Porque yo pienso que si ustedes habrán dado parte, la policía habrá venido a preguntar. Punto número uno, usted no va a cuestionarme a accionar. Punto número dos, no va a cuestionar bajo ningún punto de vista el funcionamiento de la obra. Lo que yo pregunto es, ¿cuál es el motivo por el cual sus hijos terminan en esa institución? Quiero saber. Porque acá han venido, han venido acá con una situación que era tema de la escuela, han puesto una situación que era problema de la escuela.